Se aplicó el mismo criterio en el nombramiento de los consejeros del INAI. Se denunció esto en este diálogo circular que tenemos todas las mañanas y se dijo que se habían repartido entre los grupos en la Cámara a los del INAI. O sea que uno para Morena y otro para el PAN. Entonces dijimos pues no. ¿Cuál es la diferencia con lo del INE? Pues que en el caso del INE fueron 20 y hubo un sorteo y de ahí salieron cuatro. Y esos democráticos. Una eternidad más tarde. Entonces lo del INAI fue realmente porque hubo este acuerdo y no porque hay una simpatía con otra corriente política. Sí, eso fue. Y lo del INEI pues tienen diferencias con nosotros, conmigo. ¿Saben qué hicieron los del INEI antes de irse? Ya he dicho varias veces, pero también para los jóvenes. Hay que cuidar en política, no hacer el ridículo. ¿Saben qué? Antes de su última sesión pidieron, pidieron transparentar mi título y mi tesis de la UNAM. Ojalá y la lean a los conservadores. Se las voy a mandar a los de la transparencia. Así. Sí. Sí. ¡Gracias!